Cuando empezó a llover duro, fue cuando se empezó a deslavar, ya se estaba deslavando mucho, ya tenía hueco debajo de la banqueta, entonces se cayó toda la banqueta, pero un tramo largo ahorita van a ver. Ya vinieron, midieron, sacaron fotos, no sé qué tanto, pues del municipio mandaron, que iban a arreglar, pero yo creo que ya no van a hacer nada porque ahí nada más, nada más midieron, sacaron fotos y ya. ¿Eso representa un riesgo? Sí, bastante. Ahorita van a ver, ahorita que lleguemos allá, está peligroso, donde que esos chamacones de las motos luego bajan, que dan miedo. Y sí, se ve peligroso el asunto ahí. ¿Cómo se llama la calle? Francisco y Madero.